París, una acuarela realizada por Antoine de Saint-Exupéry que muestra su célebre creación, el Principito, sobre un globo, que ilustraba una angustiada carta de amor. Fue subastada por 240.500 euros, 289.460 dólares. La Casa Art Curial dijo que encabezó la venta el sábado de 449 obras autografiadas por Saint-Exupéry. La acuarela, realizada alrededor de 1942, muestra al personaje creado por el autor para su libro, El Principito, de 1943 sentado a un escritorio con un largo rollo de papel que cae sobre un globo, una representación de la carta de 11 páginas a una mujer. Un empleado de la Casa Subastadora Art Curial muestra una acuarela de Antoine de Saint-Exupéry, realizada alrededor de 1942, en París 15 de junio de 2018. La ilustración que muestra la célebre creación de Saint-Exupéry, El Principito, sobre un globo, ilustraba una carta de amor. Se vendió en subasta por 240.500 euros, 289.460 dólares. Apart Curial dijo que probablemente fue la última correspondencia de Saint-Exupéry antes de que su avión desapareciera en 1944 durante una misión en la Segunda Guerra Mundial, El Principito, es uno de los libros más traducidos de la historia, de acuerdo con la Fundación Saint-Exupéry, con sede en París. En esta nota, El Principito subastan cartas Sene Super y Sene Super y Carta.